No se olvide. Ya está. A ver, vamos a ver. Un ratito. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, vamos a ir a Google y vamos a escribir la palabra AU, así, con doble, B doble. Bien, le damos Enter. Y vamos a encontrar aquí lo que es esta opción de acá. Aquí está, AU APP Online Witherboard. Esta es la opción correcta. ¿La encontraron? Por favor, ¿me confirman? Ya, Miss. A ver, los demás, por favor. Me enviamos evidencia. A ver, una vez que ya la tenemos ahí, a ver, un ratito. Le hacemos un clic y nos tenemos que encontrar en esta pizarra, Roberto, que mi canal está fallando. Ahí está. A ver, por favor, me envían evidencia de que estamos ahí. Bien. Muy bien, Miss María del Carmen A ver los demás Miss, ¿qué dijo que escribamos? A y dos veces la B doble, por favor, Miss Nada más Sí, Miss, nada más Miss, disculpes, tuve que hacer alguna cosita ¿Dónde ingreso? Veo que están ingresando recién A, 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 B doble A, dos veces B doble, Miss A, aún se llama Voy a apuntar Si nada de esto me olvido A, B doble, Boar, ¿no? Ya La discoteca A ver Alguien de la discoteca, mira, bebé, yo estoy tranquila Carmen, ya empezó el desorden Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena Miss, ¿es solamente A, B, W, B, W, Boar o A, B, W, W, no más? Sí, Miss, A, B, W, W, Boar No, no importa si está conmigo A ver, a ver, a ver Miss Patricia, Miss Patricia Atenta ¿Está mirando mi pantalla? ¿Está mirando mi pantalla? No, no se ve, Miss No se ve ¿No se ve mi pantalla? Ahorita sí, pero no sé Sí, sí se ve Ahorita sí, ya Ya Ah, B doble Aquí está el link Aquí, aquí, aquí Esta es la opción Me escriben ustedes en Google Y esta es la opción Ahí está Ese es el que tiene que hacer clip, ¿no? A, B, A A, B, W, W, A, P, P, Online Ya lo voy a buscar A ver, ¿estamos ahí? Miss Mari Carmen ¿No nos mandó el video? ¿O yo me equivoqué? No, sí les mandé, Miss O me equivoqué de grupo Porque últimamente ando Sí, sí les envié a mí Ah, no No ha enviado, Miss ¿Quién me ha enviado? A ver, a ver, a ver Sí, sí les envié Sí les envié Y dice Sí, sí les envié Más bien Miss Patricia me ha enviado El grupo de pizarras Lo de PowerPoint Recién me doy cuenta Sí, Miss Por favor, el PowerPoint Eso me está faltando La anterior De la última Ya, ya Miss no ha enviado De la pizarra, sí, Miss Ahí está la clase Diapositivas, dice Y no, no está Ahí están las fotos Que han mandado Nada más Ah, no encuentro Y la diapositiva Todavía no ha enviado La clase Pero en lo que es pizarra Sí está Ah, ya Ah, ya 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 Sí, Miss Sí, ha enviado Miss La que no ha buscado Soy yo, Miss Disculpe Sí, me ha enviado Disculpe No, no No, que a veces Estoy confundiendo Una clase con otra Así que perdónenme Por favor Está perdonada Miss Pasaron bien Semana sana Con mayor razón Ya A ver Estoy buscando Pero no lo vuelva a hacer Así es Muy bien Muy bien Miss, ¿y a dónde lo he enviado? Que no encuentro El grupo de pizarras interactivas Miss Ahí está el video No, no veo ninguno Yo de verdad que Estoy en tantos Whatsapp Que solo me ubico Cuando envía el link Miss El día que no vi el link No sé ni en qué grupo verlo Ah, sí Sí, pues De verdad que no lo he revisado No sé Ya, Miss Ya lo veo ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Sí, Miss Ahí estamos Miren Esta es la pizarra digital De O Bien Todavía no nos vamos a registrar Porque quiero que vean Que funciona sin registrarse ¿Está bien? Cerramos esta parte A ver Y nos quedamos aquí Esta O Se ha aliado con Miró ¿Se acuerdan la pizarra que vimos ayer? Ajá Sí Es como que Es como que se han conocido Y se llevan tan bien Que se han hecho amigos Entonces por ahí como que Hay una sincronización Dice que ahora O Es Miró Bien O Es ahora Miró Por ahí como que puede darles luces De cómo más o menos trabaja Bien Aquí ya no vamos a encontrar Plantillas realizadas Como de repente Las encontrábamos en Miró Pero sí Su utilidad Es bastante fácil Porque Es más o menos Como si fuera Un Pine ¿Se acuerdan del Pine? Sí Dibujar Exactamente Esto es igual Es una pizarra un poco básica Pero que pueden explotarla muy bien Porque como les vuelvo a repetir No necesita registrarse Para poder utilizar ¿Bien? Entonces Vamos a irnos Ya sabemos que aquí Está en inglés Vamos a ver Si se puede traducir ¿Alguien pudo traducir? Sí El mío está en castellano Sí Se puede Con el clic derecho Se puede Ya muy bien No me permite A ver A ver Ya No lo voy a cambiar Porque si no se va a alterar El funcionamiento Bien A ver Aquí En la parte de acá Donde ustedes Pueden colocar A ver Outboard Dice Disboard Es temporal Bien Vamos a ver Cómo poder renombrar Aquí es Rename Pero me dice que la explore Ahora con Miró Sería irnos a la misma opción de Miró Lo cual no vamos a hacer ¿Bien? En esta parte de aquí Ustedes van a encontrar Lo que es La barra de herramientas ¿Bien? Aquí En esta parte de acá Casi el sistema es similar ¿Bien? Similar a lo que usualmente ustedes manejan Esta parte es para seleccionar Esta parte es para retroceder Para cambiar el color Utilizar el lápiz Borrador Formas Textos Y los infaltables Notas adhesivas ¿Bien? También tenemos Lo que es el más Y aquí hay un detalle Aquí podemos subir Imágenes PDFs PPTs Y documento ¿Bien? Eso Eso Es la novedad Que tiene Out Y por lo cual Me ha hecho escoger esta pizarra Para poder Enseñarles Dentro de este taller Que tenemos Porque se puede sincronizar O ustedes pueden subir documentos Como estos ¿Bien? También podemos guardar pizarra Pero para eso necesitamos Loguearnos O irnos al Miro Que es casi lo ¿Bien? Entonces vamos a empezar A ver Vamos a irnos acá En la paleta de herramientas En el lapicito Perdón Y van a encontrar ustedes Que ahí tienen varias opciones Vamos a irnos a texto Vamos a hablar de un tema determinado Por ejemplo A ver Vamos a hablar de Plastics Hoy día ustedes van a ser Mis estudiantes Plastics ¿Bien? Ya tengo aquí las ticks Aquí puedo darle Mayor tamaño al texto De esta manera ¿Bien? Ese es el tamaño máximo Que puede ir El texto Me voy a la herramienta Seleccionar Y con eso Puedo mover ¿Correcto? A ver Coloquen ese título Por favor Y llévenlo al medio Mis ¿Dónde escribió? ¿Dónde escogió? En el lapicito ¿No? No, 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 Mis A ver, a ver, a ver Volvemos a repetir Perdón Nos vamos a la herramienta texto En texto Ya, ya Ahí y le doy tic. Ahora, en la A, le voy a disminuir el tamaño o aumentar el tamaño. El máximo del tamaño de letra es 60. No hay mayor a ese tipo de texto. Y aquí le pueden cambiar de color. Yo le voy a colocar, por ejemplo, este color lila. Y para mover, me voy a ir a esta opción, Select. Y con eso lo voy a mover. Porque si utilizo la otra herramienta, no se va a poder mover. A ver ustedes. ¿Cómo fue eso del Select? ¿Cómo dijo Miss esa partecita para mover? A ver, estoy aquí en texto. Si deseo moverlo, no voy a poder. Porque estoy en la herramienta texto. Para mover esta herramienta, me voy a Select. y ahí recién puedo mover el objeto. Ah, ya. Con ese cuadrado que tiene como líneas punteadas, ¿no? Así es. A ver ustedes, por favor. Colocamos en el medio. Me envían la evidencia. A ver, a ver, a ver. Sexto. Muy bien, Pichera. A ver, a ver los demás. Gracias. 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 También tenemos lo que son las líneas en ángulo que a ustedes les va a permitir de repente para los de matemática poder trabajar. Son líneas que salen únicamente derechas y que se pueden trabajar tranquilamente para un profesor de matemática. Aquí obviamente hay que tener un poco de pulso, pero ojo, una de las ventajas que tiene esta pizarra es que nos da como una serigrafía en puntitos que va a permitir poder guiarnos. Miren, poder guiarnos y hacerlo de una manera recta y ya no irnos por otro lado, como el cuaderno de matemática, por decirlo así. ¿Bien? ¿Me dejé entender ahí? ¿Colega? Sí, Miss. Eso es lo que es la parte de las formas que a ustedes les va a poder usar. Aquí también pueden aumentar el grosor de las líneas. ¿Bien? Más grueso, porque se veía muy delgado y de repente no se aprecia. ¿Bien? Vamos a hacer aquí lo que es tecnologías de información. ¿Qué significa? A ver, vamos a irnos acá con las líneas. Vamos a hacer una flecha hacia abajo. Ahí. Ya está. Y voy a colocarle una forma, un shape. Lo mismo que forma. Vamos a irnos a rectángulo. Hay dos tipos de rectángulo. ¿Bien? El rectángulo normal. Y creo que este es el filet. ¿Qué significa? ¿Qué significa filet? Archivo. ¿Archivo? Uno es en blanco y otro es con relleno. Exactamente. Estaba casi por ahí, pero no podía irme porque dije, vaya, quedaré en vergüenza. Que tal vez alguien sabe inglés. Ahí está. Este es el con relleno. Aquí puedo escoger el color. No lo ajustas. Kentucky Fried Chicken y Hello Kitty, nada más. Hello Kitty. Máximo nivel de inglés, mía. Máximo nivel de inglés. Entonces, luego cogemos lo que es la herramienta texto y colocamos aquí lo que significa, ¿no? Tecnologías de información y comunicación. Aquí podemos reducirle el tamaño. Me voy a la herramienta selección y puedo moverlo a como yo quiera. Una de las desventajas que tiene también esta herramienta, ¿bien? Es que no tiene el tema del centrado. ¿Bien? No tiene el tema de alineación automática. Ok, está. Y vamos a cambiarle el color. Qué bien, ¿no? Qué oriente mío. Yo soy más chueca. Sí, esa es una de las cositas que tiene. Sí, de verdad. Bien, ¿ya estamos hasta ahí? A ver, coloquen por favor. No tiene la alineación, no tiene el centro, no tiene el estado. No tiene nada de eso. Es una, digamos que una desventaja, por decirlo así. Podemos hacerlo con lo que es el espaciador, lo cual me parece un poco incómodo. Pero tratemos de explotar lo máximo que esta aplicación puede dar, ¿no? Ahí está. A ver, coloquen por favor. ¿Colocaron ya su concepto? Sí, Miss. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Miss, ¿cómo dice ese rectángulo? Un ratito, Miss. Ya, con lo que es el shape o forma Miss, que está en rectángulo aquí, así. Ya la vi, sí, ya la vi. Y escoja el que tiene color, que es relleno. Y el color... ¿Cómo? Ah, ya está. Ya, ya está, Miss. Lo que no encuentro es el grosor de la línea. El grosor, Miss, lo puede agregar aquí. Mire, cuando usted está haciendo línea, ahí va a encontrar pen size, el grosor. Ahí. Eso no me sale, Miss. Me ha salido un cir... Ah, ya. A ver. Creo que estoy hablando piedras. A ver, un ratito. En la línea, ¿no? Ahí. Ay, Dios. Ya lo encontré. Paso, que me salió gruesado hace un ratito. Espera, ¿qué hice? Ay, Diosito. Ay. Ay, ya borré todo sin querer queriendo. ¿Cómo retrocedo, Miss? Ay, Dios, ¿qué hice? No puedo salir del borrador. Váyase la herramienta a seleccionar, Miss. Control Z luego, o simplemente se va aquí atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Ayúdenme que todo es borrador. ¿Dónde me voy acá? Nomás señales, Miss. Aquí. Ay, ay, ay. Y luego aquí en hundo, que dice hundo, retroceda, 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 hasta volver a toda la estimación. Sí, porque se me ha borrado hasta el pito. Ay, Diosito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo lo que hice se me ha borrado. Ya me. Ay, no sé qué hice. Ya está. Mis, una consulta. Mis, una vez que se dibuja, ¿puedo volver a coger el cuadro para agrandarlo, para achicarlo? ¿O tengo que ya, ni bien utilizándolo, ya tengo que saber la medida? ¿El texto, Miss? ¿Ustedes hablan del texto? Puede ser del texto o puede ser del cuadro, porque estoy dibujando y quiero de repente, ya lo dibujé, ya pasé y quiero volver este a achicar el cuadro o agrandarlo. No lo puedo achicar, se mueve, se mueve sí, pero ya no puedo achicarlo o agrandarlo. ¿Cómo lo hace eso, Miss? Ya, Miss, en este caso, lo que es parte del, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Copy, delete, ya. Lo que es parte del texto, todavía lo puede hacer, porque usted hace un clic y automáticamente, digamos que podría darle más tamaño, más tamaño, ¿sí? Más tamaño, ahí, incluso si nos equivocamos, podemos editar, ¿correcto? Ahí está. En el caso de lo que es las formas, de lo que es las formas, es como que si fuera un dibujo y ya no nos permite, una vez que uno lo dibuja, ya no hay para poder editar otra vez el tamaño. No lo hay. Bien, eso sí, sería como que, digamos que es un dibujo un poco limitado en ese aspecto. No, miren, ahí ya termino y ya no puedo agrandarlo más ni nada por el estilo. Tengo que definir ahí el tamaño. Bien. ¿Alguna otra duda? Miss, ¿de dónde sacó el rectángulo, perdón, de formas, no? Sí, Miss, acá en Shape, formas, y escoja el rectángulo con relleno. O sea, primero tenía que haber hecho eso, yo primero escrito y ya puse la forma encima y ya lo tapó. Primero la forma, Miss, y luego el texto. Sí, ya ve. Ay. Es un poco, vuelvo a repetir, tiene sus ventajas, que hoy te van a ver por qué, pero como también tiene algunas cosas que no nos quita y no está. Ustedes saben que todos no son completos. No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero si me voy a forma, ¿dónde está el color, Miss? Ah, ya. Elijo la forma y el color a la visera. Ah, sí, eso sí. En la paleta está bien. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Colegas, ya? Ya, Miss. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna otra pregunta? ¿Y cómo achico la letra, Miss, si se me ha salido para...? En la letra, en la A, Miss. Váyase a la A, Miss, Patricia, seleccione el texto y ahí le va a dar más tamaño o reducir el tamaño de ser necesario. No hay para, este... ¿Cómo le dicen? Cuando lo ponen más negrito, ¿cómo le dicen? ¿Cuál, Miss? Cuando se hace más negrita la letra, así como más gruesa. No tiene, Miss. No hay sombreado, no hay sombreado, Miss. Ya. 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 ¿Cómo le traje es que se apelente? Ya, Miss. ¿Ahora sí? ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Usted le sale? Sí, Miss, ¿a usted le sale con esas líneas punteaditas, no? A mí no me sale así. No, no, no. Bueno. No, 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 no. No sale con las líneas punteaditas, Miss. Lo que pasa es que está seleccionado, nada más. No se preocupen. Está seleccionado y es por eso que cuando se selecciona se nota de ese momento. ¿Ya? ¿Ahora sí estamos ahí? ¿Ya? ¿Colegas? Yujú. Ya, profesor, estamos ahí. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, listo. No sé qué está. Yo dije que... Me voy a la nota adhesiva. Y en la nota adhesiva es de manera automática. Miren, ¿ah? Clic en Posit. Ellos le han puesto Posit aquí. Le doy un clic y ahí sale. Esta nota adhesiva ustedes la pueden llevar a cualquier lado de la pantalla. ¿Bien? Y también pueden cambiarle de color. Lo que sí también tiene Outboard es que ustedes pueden escoger varias esencias de colores. No solamente limitarnos a un color específico, sino también darle variedad a la parte de cualquier trabajo que ustedes realicen. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, con mediante el Posit podemos realizar eso. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Escogemos ahí? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Ahí escribimos, miren, importante. No respetar al compañero. Voy a poner ahí tranquilamente nuestras normas. Sobre todo las dos, Miss. Sobre todo las dos. Sí. A ver, ahí está. Una vez que terminamos, lo colocamos ahí. Sí. Es importante respetar al compañero. Aquí tampoco no hay para justificar, ¿no, Miss? No, no existe, Miss, lo que es la alineación. Ya. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Colocaron sus normas? Sí. Muy bien. Bien. Una de las cosas que tiene también esta aplicación es que, por ejemplo, yo puedo duplicar rápidamente un trabajo. Copy y lo pego. ¿Ven? Ya se pegó. Ya no tengo que estar haciendo control C, control V. Solamente selecciono el elemento, copy y lo pego. Y ya se ha duplicado automáticamente. Eso como que facilita un poco de repente el momento de trabajar con formas o algo por el estilo. Bien. También permite bloquear los elementos. Por ejemplo, aquí hacemos un clic y bloqueamos. Entonces el estudiante ya no lo va a mover. Bloqueamos. Miren. Y ya nadie lo puede mover a menos, obviamente, que ustedes no lo realicen ustedes mismos para poder bloquear. Ya no se puede mover. Entonces el estudiante ya no mueve en ningún momento lo que ustedes han realizado. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. También otra de las cosas que tiene es el signo más y podemos subir una imagen. Bien. Pero lo que tiene esto es que no se sincroniza, en este caso, con lo que es Google, sino que simplemente nos lleva a nuestro escritorio, a nuestra unidad. Por ejemplo, voy a escoger una imagen. Bien. Y ya la tengo directamente ahí. Tampoco se demora en cargar. Ok. No se demora en cargar. Automáticamente sube de una manera rápida la imagen. Eso significa que tenemos que tenerla descargada en el... Así es. Ay, ay, ay. ¿Ya? También podemos subir... A ver. ¿Ya? Esa foto es mía hace 50 años, creo. Ay, mis, esa foto. Tenga ahí. Mira, ahora sí. Y todo lo que se manda. Mis, buenas noches. Le hablo a mis Diana. Estoy del teléfono. Mis, ¿a cuál pizarra va? ¿Withboard? ¿Es la de ti? Outboard, mis. Así se llama. Outboard. Así lo escribo ahorita. Bien. Vamos a ir con la imagen. Ya. Igual podemos bloquear. También tiene para subir PDFs. Bien. PDFs. Miren. Y nos va a llevar directamente a lo que es Miró. Que ya ustedes el día de ayer lo vieron. Ok. Vamos a ir con GoToOut. Igual. Vamos a ver. Igual no sé. Quiero traducir esta parte. Todas nos mandan a Miró. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por eso dice, ¿no? Out ahora es Miró. Out será compatible hasta el 31 de julio. Obtenga más información. Como le han agregado algunas cosas más, esto permite... Que ahí podamos realizar lo que es también algunas otras cosas. No lo que vimos anoche, generalmente. Que no lo exploramos al 100%, porque todavía nos faltaban algunas cosas más, pero ya igual poco a poco vamos a ir explorando. Bien. Ya estamos hasta ahí. A ver, por favor. Mis, ¿cómo le quito el seleccionado de la imagen? Hágale un clic, mis, afuera de la pantalla. Afuera en el escenario. A ver. Sí. Sí, he seleccionado. Debe salir de internet o qué. A ver, un momento. Una pregunta, mis. A mí me ha mandado a Lucid Park. Disculpe. No. Lucid Park me manda. Lucid SPAC. Lucid Park. No, mis. Ah, ah, por favor. Mis, en este caso, mire, ya lo traduje aquí. De hecho, a ver, clic aquí. Subo la imagen. Bien. Cuando subo la imagen, le voy aquí. Colocar imagen. Va a demorar un momento y luego se va a colocar. Miren. Aquí está cargando. Pizarra en línea, pizarra colaborativa en línea y ratita miró. Ahí entro. Sí, mis, por favor. Ahí está la imagen, mis. Ojo. Solo en este momento, cuando ustedes colocan la imagen, es el único instante donde pueden reducir el tamaño. ¿Ok? Una vez que lo colocan, ya no van a poder hacer ese proceso. ¿Quedó claro? Sí, mis. Ya. Mis, me manda a miró. ¿Qué hago? Me manda a miró. No estamos en miró, mis. Oh, Goart, se llama la pizarra. Sorry, sorry. Sí, ya lo puse a duart.com. Voy a entrar mejor por la laptop porque estoy en la máquina. A ver. En el teléfono que... ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, mis. Ya, miren, antes de registrarnos, para poder ver que podemos gozar también de otras opciones, tenemos la opción que dice acá, Invitación. ¿Lo vieron? Sí. Miren lo que dice. Aquí puedes compartir este tablero y permitir que las personas lo editen en tiempo real. Tengan en cuenta que puedes invitar a un número ilimitado de personas. O sea, varias personas pueden interactuar. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Dónde está eso? Aquí, mis, donde dice Invitación. ¿Ya? Ustedes van a ser mis alumnitos. A ver, mis estudiantes. Invitación, copiar. A ver, vamos a ver. Los voy a invitar. No los inviten, porque después hacemos desorden. Voy a dejar que se expresen libremente. Ahí está. No se preocupe, mis. No me voy a... No voy a escribir nada. A ver, mis, ingresen. Ingresen. Ahí está, Anonymous. Entonces, miren, aquí veo la cantidad de usuarios. ¿Ok? Mis, perdón. A mí me sale una nota. ¿Una nota? Sí. ¿Qué nota, mis? Me sale un aviso de John Charet. Dice Bor Unamet. Bor, no sé qué cosa. ¿Qué hago? ¿Salgo de ahí? No sé ni qué hacer. ¿Mis ingresó al IN? Sí. Es para que ponga su nombre. Ah, ya. Gracias, profe. Maestra. ¿Mis? 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 Sí. A ver. Aquí, cuando el estudiante se conecta, sale como anónimo. Pero, ojo, si yo le quiero editar, o sea, si ustedes se quieren editar, ustedes ya es un servicio pagado. ¿Bien? Sin embargo, el estudiante, así como ustedes ven aquí, pueden ustedes mismos decirle que le coloquen su nombre. Y ahí va a cambiar y empiezan a interactuar. A ver, todos cambien su nombre, por favor. ¿A dónde? En el chat vayan y en la parte superior deben escribir su nombre. Aquí, por favor. ¿Chad del Zoom o del WhatsApp? No, mis, en el chat de OU. En el chat de OU. ¿Está viendo mi pantalla, mis? ¿Cuál chat, mis? Aquí, a ver, a ver, a ver. Aquí me doy cuenta que hay seis participantes. A ver, miren, por favor. Ahí me doy cuenta que hay seis participantes. Y aquí, en el chat, es donde voy a configurar mi nombre. A ver, por favor. ¿Lo vieron? Ok, mis, ahorita. ¿Por dónde lo mandó? ¿Por el WhatsApp? Mi, mis. Bien. Mi, yo no puedo entrar a ese de allí. Mi, tiene que ingresar en OU, OU, mi. ¿Cuál, mis? ¿Cuál, mis? ¿Cuál, mis? OU, me vota este, A, miró. OU, www.com. Listo. OU, pizarra en línea colaborativa. Mis, a ese enlace que envió. Sí, mis, ingresa al link, por favor. A mí me salió, yo copié el enlace y me salió con la imagen, A, B, W, W. Sí, estamos en la pizarra, mis. Esto es para que puedan interactuar. ¿Tú, mis, eso? Estoy perdida, mis. Entra de casa. En aplicación, pizarra en línea para colaboración visora en tiempo real. Ahí voy. Es Outboard, mis, Outboard. Sí, Outboard. Mis, creo que le debe dictar la letra, letra por letra, mis, porque creo que no, 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 este, no ubica el nombre. Sí, sí, le dije, en este caso, A, B, W, W. Sí, le he puesto B, O, A, R, D, punto com. No, 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 tiene que ir a Google, mis, a Google. Y ahí es que ir a Outboard, no en la parte superior, sino simplemente en el navegador, mis. Oh, qué bueno. A ver, mi Diana, compártame su pantalla. Mi Diana. Ahorita. Ahí estoy, ve. Es más abajo. Mi Diana, en la segunda opción, dice pizarra en línea. No, 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 arriba, arriba, arriba. Esa no es. A ver, a ver, un ratitito, no lo traduzca, mis, no lo traduzca. Es que ya lo traduzca. A ver, a ver. A ver. Un ratitito, mi Diana. Mi teléfono. Un ratitito, mis. Esa es la opción, mis Diana. Ya, pero no me registro con Google. Todavía no, mis, porque esta pizarra permite interactuar sin registrarnos, no se preocupe. Ah, sea, derechito. Así es. Uy, qué bacán. Gracias, ma. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Qué están haciendo? A ver. Muy bien, vestido de seda desde 150, armario de melamina 200, increíble. Ana Villegas, ya. Entonces. Perdón, ¿dónde escriben? El sticker. Ah, no, pero ¿por qué sale en su pantalla? Por ejemplo, sale mi nombre, después sale un hola. ¿Dónde escriben? Eso es el chat. ¿Y dónde entro para escribir en el chat? Ah, ya, no me haga caso, ya. Mis, ¿por qué no sale mi nombre? Porque no lo ha configurado, misita. Usted, como siempre, quiere estar de incógnita para hacer desorden. ¿Cómo hago mi nombre? Acá. No, mis, he puesto María, mis. No, no sé cómo es eso. Ah, otro detalle. Miró, perdón. O tiene ese inconveniente. Una vez que le configuran el nombre, ya no pueden editarlo, hasta volver a entrar otra vez. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Esto es como que una pizarra, al darle que no se registren, al darle que de repente no les pida un usuario y algo, tiene la dificultad de que no les pide, en este caso, o ya, mejor dicho, no se puede editar, ¿no? Tanto en las formas, en el tamaño y esas cosas. No se puede editar. ¿Bien? O sea, si escriben acá Anonymous, ahí se van a quedar. Si ya quieren cambiarle de nombre, porque yo podría, sin embargo, ¿qué pasa? De que ya es un premium. Mi María Carmen lo hizo. Sí, ya cambié mi nombre, pero igual sale, no sale mi nombre en la pantalla, sale un más, más bien. Sí, lo que pasa es que cuando le cambio, miren, me pide que otra vez limpie la página y lo vuelva a compartir. Por eso que les decía que ya no se puede editar, así que hay que esperar. Ya, ok. Mis María Carmen, ¿dónde presionó usted para que salga el chat al costado? Aquí, mis, aquí, 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 a ver. Aquí, mis, voy a encontrar dos botoncitos, mire. ¿Dónde? Aquí. Lo voy a poner un poco más grueso, espérense, espérense. En la parte inferior derecha. Ahí, ahí está. Ahí están las dos opciones. ¿Ven? No se ve, pero qué. Uno es para ver cuántos integrantes hay, que hay ocho, y el otro es el chat. Mis, dígale, en la parte inferior derecha de su pantalla. Sí, mis, ¿no se está viendo que estoy jalando con las flechas del zoom? Sí, hay una, este, una cabeza. Sí, hay una flecha, lo acabo de colocar. No, no sale, mis, no se ve en su, en su, esto. No se ve. ¿No se ve? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué extraño. Sí, sí, hay un mis. Pero lo que pasa es que la mis lo tiene, este, el, ay, no sé cómo decirle. Donde está el chat, eso es lo que, donde dice compartir del zoom, eso es lo que le, no le permite ver, mis. Ahora, si lo saca de ahí, sí, sí lo va a ver. A ver, si no lo pone el mouse en el zoom, mis, lo va a ver. Música, por aquí ando. Yo lo, lo que tengo es un ojito, un signo más, un menos, flechas. Mis, Patricia, le envío la captura de pantalla y véanlo, por favor, en dibujo, en la, en el WhatsApp, ¿sí? Ya. Ahí está, mis, se lo acabo de enviar. A ver. ¿A qué se pasé, profesor Carlos, aquí? No, eso no me sale a mí. Compártame su pantalla, a ver, mis. No, ya. No me sale eso, porque hoy está raro, hoy día. ¿Esa es mía? Ay, no, ¿qué hice? Compartió la de usted, mis, espérese. No sé qué he hecho, espérese. Si quiero subir un PDF o un PDF, me manda Miro, ¿no? Un ratito, tengo que abrir el mío, ¿no? Un ratito, ya, ahora sí, ya abrí el mío, espérese. A ver, a ver, ahí está el mío. Ahí está. Mira, ¿dónde está ese muñequito que me dicen? ¿Ve? No sale por este lado, mis. Mis, una consulta. Mis, es que esa no es la pantalla. Aquí, en el más, en el más puede ver. ¿Acá? Más de la izquierda. Acá. Mis, ese es, usted no ha entrado a la pizarra de la mis, este, que está dando la clase. Es el de usted. Por eso, me lo han dicho que compartas mi pantalla para que vea dónde salen los muñequitos. Mis Patricia, ¿me escucha? Sí. Ya, mis Patricia, a usted no le va a salir esa opción porque usted no está compartiendo la pizarra. Esa opción sale solo cuando se comparte la pizarra y los estudiantes ya han ingresado ahí. Ah, la que ha enviado el link. Exactamente. Ahora sí, mis. Váyase al link, a ver, mis, váyase al link. A ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Mis, y si usted quiere subir un hit, no puede. Un git, mis. Un git. A ver. Porque yo estoy subiendo un git y no puedo. No, no se mueve, pobre git. Ah, sí, acá sale. Ah, es una, es una pizarra estática, mis. Ah, ya. Me emocioné. Y usted ahí, ¿dónde ha presionado, mis? Me dice dónde está el muñequito, ¿no? Sí, mis, al costado del muñequito, mis. Hay una X. Sí. Ah, ya. Ahora sí, entiendo. Los gis no quieren movimiento, mis. ¿Ya? ¿Interactuaron? ¿Cómo les va? A ver, cuéntenme. ¿Qué tal la experiencia? Buenaza. Bien, mis, bien. ¿Alguien intentó ingresar por el celular? Yo sí. ¿Y se puede? ¿Algún aplicativo? ¿Cómo? ¿Descargó algún aplicativo? No, de frente me envió al... A la pizarra. Muy bien. A ver, voy a entrar por mi celular. A ver. Yo envié el link que yo hice. Ah, miren. Cuando ustedes ingresan, cuando ustedes ingresan, les solicita su nombre. Ojo, ahí el estudiante tiene que configurar su nombre. ¿Ok? Ahí el estudiante tiene que configurar su nombre. Sí, te pide el nombre nada más. Así es. Mis, ¿por qué cuando coloco la imagen no puedo borrar esta parte que dice colocar imagen? Ya, quiero que se quede solo la imagen así. Pero si lo presiono, se borra todo. Pero después le da clic aparte y ahí se aparece. No, a ver. Mis, ¿usted qué quiere? ¿Colocar una imagen? Por decir, subo mi hit, supongamos. Ahí he subido yo una imagen. ¿Cómo imagen sube? Hello, ya. Coloqué la imagen. Pero luego de ahí, ya no puedo, o sea, lo reduzco todo. Pero ya quiero dejarlo ahí que quede así como lo he visto que dice, a nadie que es increíble. Yo no puedo, me sale aquí colocar imagen. Por más que quiero obviarlo, presiono acá y se borra todo. No, no entiendo, mis. A ver, ¿usted agrega una imagen? Ya, subo una imagen, ¿no? Ya. Lo subo, pero a mí me parece, si usted se da cuenta de esto que dice colocar imagen. Ajá. Entonces yo quiero dejarlo así como la mis que lo ha dejado su emoji. Acá yo lo quiero dejar así, pero no me permite. ¿Usted lo observa acá? Mis, a ver, a ver. Para hacer esto es lo siguiente, mire. Agarramos el más, imagen. Cogemos la imagen. Y aquí es el único momento donde yo le puedo reducir y dar tamaño. Una vez que ya definí cuál va a ser el tamaño, le doy colocar imagen. Y ahí recién va a empezar a cargarse. Va a demorar un poquito y se va a cargar. Miren, ahí aparece. Va a aparecer ahorita. Demora, de acuerdo al internet, demora esto. Ahí está. Ahí apareció. ¿Ve? Ahí apareció. Mis. Mis. Mis, disculpe, te voy a salir. ¿Qué pasó? Mis, ¿qué pasó? ¿Se fue? Ah, ya está. Mis, disculpe, voy a... Voy a tener que salir, este... Me envía el video para terminar de ver el... Ya. La clase. Listo. Le cuento, Kis. Gracias. Dice, el jambor, lo... 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 Le puse a editar. ¿Y sabe qué? Me hicieron estos desgrampados. Como era para que trabajen en cada... Me borraron. Mis. ¿Cómo, mis? No sé qué hacer. ¿Cómo? O sea, compartí el jambor. ¿Ya? Ya lo edité, como usted dijo, para que ellos trabajen y editen ahí por cada equipo, en cada plata, en cada hoja, o cada... Cada hoja, llamémosle así, ¿no? Ya. El grupo 1 tenía distribuido una temática, el grupo 2, otra. ¿Sabes qué hicieron? Me borraron el grupo 2, lo borró lo que era el grupo 1. Ah, y quería agarrarlos contra los... Bueno. En lugar de hacer una ayuda, le juro que era una desesperación y una angustia. Porque los chicos lo único que hicieron, me borraron el otro, y la cosa es que lo editaron y hicieron lo que quisieron, y al final mejor dije, no, y tengo que volver a hacer... Y tuve que, he tenido que hacer de nuevo otra pizarra, para de nuevo con lo mismo, porque estoy trabajando con 5 grados. O sea, cada grado tengo que hacer una pizarra. Diciéndoles, lo interesante de esta pizarra es que usted lo fija y ya no lo pueden tocar. En el jambor, no. Claro, mis, es que aquí se puede bloquear los elementos. Igual en miro también usted lo puede bloquear. ¿En el jambor también se puede bloquear elementos? No, mis, que yo me acuerdo. No, no se puede. No. Pero ya tiene... Mi jambor, no. Mi jambor, no tiene que variar, tiene que ya justificar lo que está pagando. Mi, ya aprendió, ayer aprendió una pizarra, hoy día otra vez. Yo creo que ya, mis, tiene que variar de pizarra. Pero si en esa me han hecho esto y le pongo la de miro, hacen fiesta, mis. Todos estamos haciendo pachanga, Karen. Como la de miro, en pedestras, en la de la Patricia. Así como estamos haciendo caza en ellos. Yo todavía a mí, todavía no me lanzo a las pizarras interactivas. O sea, como que todavía las respeto. Le, la, sí, sí. Y los mismos chicos te ayudan. me ayudan a hacer que desorden no y o sea los chicos sí ¿sabe qué? les cuento patas arriba plos como con Doritos les hago pues el Sócrates y ¿sabe qué me dice un estudiante? ¿por qué no lo he hecho mejor en Cajú? le digo hijita es que son las estrategias de cada docente y casi le digo en Cajú todavía no hemos hecho todavía no hemos hecho diga mis Cajú ya hicimos ¿dónde? que yo no he estado que ya acabaron lo de los sábados todavía no han hecho ah ya de razón entonces yo dije Cajú ¿qué Cajú? y voy a hacer si no lo sé pero calladita yo yo cuento que Cajú que entre Sócrates Cuisi y Cajú mil veces es mejor Cuisi y Sócrates que Cajú le cuento yo sí yo más o menos yo también dice me dijo el chico Cuisi Cuisi creo que nos hemos quedado a medias me parece ¿no? mis ya entonces yo calladita le digo no hijos pero esta es otra forma porque aquí yo puedo ver cuando tú interactúas mira cómo me va respondiendo y lo van viendo vayan practicando porque así los voy a evaluar claro muy bien muy bien estoy emocionada con esta pizarra para ingresar insertar un powerpoint ¿cómo lo hago? porque he querido y no he podido me manda Miró sí lo que pasa es que van a tener que ir a explorar Miró bien a ver ya estamos hasta ahí ya se desestresaron un poco sí pero ¿se relacionará con esta pizarra o te manda a la pizarra de Miró? a ver a ver a ver por eso les pregunto ¿ya? vamos a ver la otra parte ¿ya? Miss pero en el celular Miss yo estoy ahorita con el celular y solo me sale una parte de la pizarra en el celular ¿por qué? sí Miss es que el dispositivo es bastante pequeño entonces se adecua a ello Miss una pregunta Miss este si alguien por ejemplo ahí mi mi stick no tan la han rayado otra otro alumno lo raya yo lo puedo borrar o ya no y otro alumno sí Miss si yo quiero limpio la pizarra y los dejo en blanco miren no pero yo como estudiante por ejemplo hay alguien que mis no borren mis cosas cuando yo reclamando que han rayado a ver a ver cuando un estudiante por ejemplo ¿no? por ejemplo a ver si le entendí Miss lo que me quiso decir si por ejemplo yo le digo al estudiante María del Carmen que realice un dibujo a ver mi María del Carmen realice un dibujo mi María del Carmen ¿cuál es mi dibujo? ya dibujé Miss ese garabato que está ahí ya cuando ahí el estudiante María del Carmen dibuja el dibujo entonces ¿qué podemos hacer? bloqueo 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 entonces el estudiante Carlos si él quiere a ver profesor Carlos agarra el borrador y trata de eliminarlo a ver borrador borrador teacher borrador no se puede borrar no se puede entonces la estrategia que tienen que utilizar es Pepito o Pinó ah bloqueamos ya no lo puede eliminar no lo pueden borrar ¿está bien? ¿cómo lo bloqueó? cliquen en la imagen cliquen en la imagen y el candadito Miss el candadito cliquen en la imagen y el candadito ¿dónde sale el candadito? que no lo veo y me la rayaron ya y lo han borrado y ya no le he podido borrar perdón Miss Miss me borró si le escucho Miss este o sea que si rayan la imagen de su compañero y lo bloquean nadie lo puede borrar yo como maestra ¿lo puedo borrar o no? si Miss es que usted tiene el control usted puede desbloquear y bloquear cuando usted desee ok ok Miss ok gracias ¿alguna otra duda? ¿quién quiere borrar mi dibujo ahí de que está bailando mi tigre? me está borrando yo quería fijarla porque estoy en esta que quiero fijar a ver cómo hago ¿quién se atrevió a borrar profesor? ay ¿qué es esto? ¿quién se atrevió a borrar usted? por favor estudiantes mantengan el respeto entre ustedes no borren apaguen su micro por favor amor de Dios déjenme aprender ya ay me reí este ahora ¿cómo lo fijo? usted me dijo que ponga que pastel dice ahí no sé ¿dónde lo fijo? el candado Miss el candado el candado ¿dónde está el candado? que no lo veo Miss clic en su imagen y ahí sale el candado clic en la imagen y ahí sale el candado mire le hago clic y me sale pastel le hago el clic derecho y no me sale nada no nada de clic derecho Miss vayas a la herramienta selección hágale un clic a la imagen y ahí está el candadito ay me borraron que pesado no sean malos estoy aprendiendo a ver de nuevo ya ahora sí por los clavos de Cristo que se baja se va a seguir no se baje mi ya miren por favor no sean malos es a mí la misma está bien conectada con Semana Santa por Dios como son malos tiene ese niño malo que está haciendo eso ya le estamos preparando para cuando se enfrente con sus alumnos ya no le va a chocar que le borren sus cosas que bueno compañero agradezcan cuando yo agradezcan cuando le hago clic me sale paste y le hago el otro y se fue me lo botaron me muero quien borró mi sticker que mala que maldad como hago déjenme para ponerle el candado solo esto me sale mis niño compórtense mis dale dale click a su imagen y le va a salir le va a salir una batería de cositas ahí y entre ellos el candado porque no borra no borra este maldado que lo borra yo ya salía yo no estoy haciendo nada estoy fuera nadie borra nada estoy pensando ahora ya ya le han borrado su imagen de la misa ahí está de nuevo está cargando ahí esta vez ya lo misa a su misma imagen dale click ahí le va a salir el candado mis ya no están mal colocar imágenes ya pero no me sale el candado bendito mis dale click a la imagen mis pero es que alguien está poniéndole encima mis Diana mis Diana mis Diana mis Diana sí, sí, escucho mis tienes que ir a la opción seleccionar para que se le activen esas opciones si no no se va a activar donde ya mis ya me maríen donde selección acá ahí mis ya ya iba a salir el candadito ya ya le puse ya hoy si no me pueden borrar así quiera listo pero me quedo de ese tamaño ya está ahora sí ya aquí sale el candado mis para poner pdf o powerpoint como hago me están rayando cuando terminaron de desestresarse para ir a la otra parte llame 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 que mal ay 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 estos niños qué barbaridad ya están solo cierro mamis disculpe para salir solo cierro solo cierren a ver aquí realizamos lo siguiente vamos a iniciar sesión por favor si iniciar sesión ya y nos registramos con google por favor donde voy cierro por favor no vi en nuestra pizarra no mis iniciarse buenas noches disculpe mis dónde están cómo cómo salieron qué hago dices a ver me prestan atención y mis estoy mirando a ver a ver vamos aquí entro de nuevo aquí salí entra disculpe sí mis estamos entrando ustedes están en su pizarra me imagino verdad mire lo que pasa es que yo tengo mi laptop y mi computadora de escritor y por eso que no puedo hacer lo que ustedes están haciendo pero ya estoy atrás de ustedes ya yo estoy en una nueva ya a ver mis vamos a registrar lo que ya habíamos hecho lo cerramos y volvemos otra vez a ingresar a la misma mis mis ¿a dónde volvió? cierro mi pizarra y voy a ingresar a ver colegas no cierren su pizarra su pizarra déjenla ahí lo único que les pedí es que cerraran la pizarra que yo les había compartido ok ya sí ya la cerramos ya quédense en su pizarra ok entro entro en mi pizarra sí por favor ya 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 mis alo tío ya mis estoy en mi pizarra de ahí a dónde me voy iniciar sesión mis ¿dónde está iniciar sesión? mis a ver a ver disculpen aquí estamos donde dice login login por favor ya ok mi gracias uy ahí sí ya fui ¿dónde entró login? está arriba al lado de izquierdo derecho perdón pero arriba debajo de su imagen de su foto allá te lo oí lo oí ajá ya pongo mi correo sí registro con mi con mi gmail no mis sí debe ser a ver vamos a escribir con google disculpen estaba con mi micro apagado con google con gmail no mis google con gmail ahora ahí está ahí está el tema que generalmente como ya está configurado o es miró ¿no? como que ya tienen uno solo les decía que miró se caracterizaba por ser una pizarra gratuita que no necesita registrarse para poder trabajar bien sin embargo ustedes si es que así lo requieran pueden configurarse o en este caso registrarse bien aquí nos lleva otra vez al login de miró no se preocupen vamos a registrarnos con google de la misma manera y me salen las flecitas rumberas a ver debemos entrar debe entrar oh no debe irnos a miró debemos explorar miró si mis se supone que nos debía llevar ahí pero nos está llevando directamente a miró si a miró lleva de frente el otro día cuando entró a miró lo que es 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 miró miró verdad mis si un ratitito que no no está permitiendo esto a ver a ver a ver quiero ver ratitito o sea la pizarra de la travesura si si un poco deberíamos registrarnos directamente con ello a ver ratitito cuando entró me mandó la de miró la de la de otra clase mis sí sí eso es lo que estoy viendo colega o hay que poner acá go to out go to out que es continuar con out pero igual nos sigue llevando esa misma página si me nos lleva a miró mis abierto mi miró a ver a ver un ratitito un ratitito un momentito por favor ahí usted escribe su correo su password y pone login o explore miro no es en miró es en oh miss en oh en blogging no sí lo que pasa es que no nos está permitiendo miss por qué no regresa a donde dice que se una con miró en la parte de abajo dice go a w w ahí no será ya le di también miss igual me sigue saliendo el mismo proceso nos lleva otra vez a lo que es miró o sea es un atajo para entrar para ir a miró algo así lo que pasa creo miss que a lo mejor ya lo compró miró a a w w está con un convenio miss como le digo se han hecho amigos ya lo compró si han hecho se han hecho amigos y como si se han hecho amigos ahora quieren implantarnos y así que nos vayamos a miró a ver un ratito un ratito yo creo que lo ha absorbido ya va a desaparecer el otro y y lo va no lo que pasa teacher es que en el en cuestiones de de conectividad la au es más comercial que miró por qué porque como no necesita registro las personas pueden utilizar correcto entonces todo el mundo ingresa a esta pizarra pero como me imagino que deben ser de la misma compañía este ha lanzado más opciones lo cual está usando la fama que tiene él para poder llegar a esta aplicación y mostrar las bondades que tiene porque en realidad miró también es una es una pizarra bastante completa ajá se está aprovechando pero igual no nos permite a ver un ratito quiero ver acá pero Miss ahí dice A B W es mirón ya es mirón tienen un con chau Gracias.